Yo viví en Bogotá, Colombia, en mi familia, yo era médico general internacional, pero que cuando llegué aquí, por no cumplir una orden del gobierno, me botaron del trabajo y me robaron el dinero. Y me dejaron sin nada en la calle, sin ropa, sin dinero, sin todo lo que yo traje, me lo botaron. Muy buenas, querida audiencia, bienvenidos una vez más. Hoy venimos a la vieja usanza hablando de realidad, de cosas que muchos no quieren ver. Y es que Cuba, con su toque tan jarko, siempre nos sorprende, claro. Cuando llego aquí, sufro el accidente de que me tiraron la brujería para arriba, entonces no sabía cómo defender, me estaba como loco en la calle, no podía ni siquiera trabajar en ninguna parte porque me iban a dar como loco. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se han quedado fuera de la sociedad? Los aparentemente invisibles que vemos en tantos países. La indigencia, muchachos, un tema poco discutido. Y entonces ya es un mundo en donde el ser humano se pierde, tienes que dedicarte ya a lo que es la calle. Tema del que muchos no quieren hablar, pero Star está ahí y es imposible de ignorar. Hoy en Barrio Oscuro TV volvemos a los orígenes, los temas difíciles y Cuba. Veremos algunas historias de aquellos que viven al margen de la sociedad. La dura verdad detrás de las sonrisas que suelen representar a la isla. Que era un lugar donde se practicaba rituales satánicos. La indigencia en Cuba es un fenómeno complejo, cuyas causas se entrelazan con factores sociales, económicos y políticos. Muchas de estas personas no nacieron en la pobreza. De hecho, en muchos casos, la falta de oportunidades, el desempleo, problemas de salud mental y el desamparo social han dejado a familias e individuos sin una red de apoyo. A lo largo de los años se han implementado medidas para paliar la pobreza extrema. Pero la realidad en las calles cuenta otra historia. Quienes viven en situación de indigencia enfrentan una lucha diaria no solo por sobrevivir, sino por ser vistos, escuchados. Entonces, ¿qué sucede con todos aquellos que no tienen acceso a lo más básico? ¿Cómo es posible que en un sistema que promueve la igualdad haya personas que viven en los márgenes más oscuros de la sociedad? Y como han visto, querida audiencia, aquí les dejamos otro mini episodio de nuestra serie de Cuba, donde la realidad nos muestra otro reflejo de las múltiples capas de este mundo. Y es que fue muy interesante encontrarnos este vídeo en el canal de JsantTV, un blogger cubano, muchachos, que tiene más de 40.000 suscriptores, y ha sido él quien nos inspiró a tocar este tema tan necesario. Si les interesa conocer más de la realidad cubana con diferentes perspectivas, vayan y chequen el vídeo completo en su canal, ahí verán pura realidad cubana. Y bueno, para el que vaya, mándenle saludos de nuestra parte. Por favor, no se vayan sin dejarnos un like si les gustó este vídeo. Compartan para que el mundo sepa más de la otra cara de Cuba. Suscríbanse y toquen la campanita, porque en nada, muchachos, volvemos con más variedad. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! Todos estos apartamentos, es una lástima que se ha dejado perder este edificio, porque verdaderamente, si este edificio tuviera un funcionamiento, tu apartamento costaría un millón de dólares. ¿Esto es otro pasillo? ¿Cómo? ¿Otro pasillo aquí mismo? ¿Ese es el mismo pasillo? Es el mismo que el de Dale, o sea, es con un blanco. Ah, lo bordeamos. Bueno, vamos a salir por aquí. Sí, es el mismo pasillo, ¿verdad? Este es el de la pintura. ¡Mi gente! ¡Mi gente, miren esto! ¡Miren esto, mi gente! O sea, la pintura que hay acá. ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Increíble! Más pintura para acá. Esto es arte. Pintaron para acá también. O sea, decoraron en la habitación hasta el techo. O sea, esto es único. Esto es único, único, único.